Ok, seguimos con un mambo pachoco, puedo decir para que sea el cotorreo. Queremos ver a todos los lamentos bailando, bien sabroso esta noche, la gente de Covachi. Eso. A María Moreno, de mis saludos. Eso, vámonos con el ambiente esta noche. La caminata también es de los aguacantes, copas del pueblo, así que pónganse las pilas, si no nos van a dejar ir hasta que lo toquemos, eh, me cae. Si es el mambo, mambo pachoco, suena y dice, y márquenle, se vaya a bailar rapidito. ¡Vimos! ¡Ese es el mambo pachoco, mamita! ¡Cócrame el suelo! ¡El mozillo! ¡Ah, fuera! ¡Ajá! ¡Soy cubano! ¡Ritmo! ¡Ay, güera, no me haces eso! ¡Uy! ¡Sabrosa! ¡Bachoco, bailarín, bailar mambo! ¡Bachoco, bailar mambo! ¡Bachoco, bailar mambo! ¡Bachoco, bachuquito! ¡Soy cubano! ¡A la de negro la veo sola! ¡Uy! ¡Esto duele! ¡Mira mejor que esté por aquí! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Mícala, mícala, mícala, mícala! ¡Fuera! ¡Soy cubano! ¡Pimientoso! Bachucho bailarín, baila el mambo Bachucho bailarín, baila el mambo Bachucho, banchuquito Pero no está volviendo, ¿verdad? ¡Uy, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eres malo! ¡No se atas! ¡Ya se cansaron! La caminata dice por ahí. El son de los aguacates también.